Todo lo que hago en los videos es con fines de experimentar en calidad de contenido documental y no debe repetirse en casa. Hola a todos, aquí Timon con ustedes. En un video anterior quise probar lo que ocurre si se infla sin parar un Stretch Armstrong con aire. Conseguí inflarlo hasta un tamaño increíble. Llegó a ser casi tan grande como esta mesa. Fue aterrador y divertido al mismo tiempo ver a este luchador de sumo con manos y pies pequeños. Pero resultó que cuando se infla demasiado aire a Armstrong se le comienza a escapar por el cuello. Por eso nunca pude inflarlo a su máximo tamaño. Prometí hacer una secuela de este experimento y ahora lo estoy haciendo. Ahora vamos a inflarlo de nuevo. Pero antes he decidido eliminar la sustancia con la que está rellena este Armstrong y luego veremos que hay dentro. Dentro de él hay un relleno muy muy inusual. Eso es lo que le da estas propiedades tan raras. Así que para sacar el contenido primero debemos calentarlo. Tomamos una cacerola. Ponemos el Stretch Armstrong. Lo llenamos todo de agua. Y lo ponemos a cocinar. En agua caliente el relleno se volverá menos viscoso y más fluido. Y podremos exprimirlo. Bueno, nuestro Armstrong está hirviendo ahora. ¿Saben? Probablemente soy la única persona en el mundo que ha hervido un Stretch Armstrong. Entonces lo sacamos en un plato y lo ponemos en la mesa. Tras haber hervido el Stretch Armstrong ha cambiado un poco sus cualidades. Si lo tocas ahora parece que hay algo de miel dentro. Pero antes cuando lo tocabas parecía que había resina. Ahí está chicos, miren. Sano y salvo después de haber hervido. Nah, chicos, miren. ¿Qué le ha pasado? Su espalda está grietada. Ah, chicos, ¿qué demonios? Vamos, podría reventar. No puedo inflarlo. Ah, vamos, miren. Está todo intacto. Pero tiene algunas grietas en la parte trasera. Y aquí, por alguna razón. Miren eso, chicos. El experimento está en peligro otra vez. Probablemente sea porque está tumbado con la espalda hacia abajo de esta forma. Y había una temperatura muy alta en el fondo de la olla. Y por eso ocurrió esto. ¡Adiós! ¿Y qué hacemos ahora? ¿Cómo lo inflamos? En fin, busqué mis cosas y encontré otro Stretch Armstrong. Menos mal que tenía dos. Miren, esta tiene bragas más apretadas. Esta está un poco en mejores condiciones. Bueno, déjenme ponerlo en agua caliente y no lo herviré más. Lo mantendré ahí por un tiempo esperando que el relleno se ablande para poder quitárselo. Así que, veamos lo que tenemos. La situación es la siguiente. El relleno no quiere ablandarse mucho en agua caliente y tengo miedo de hervirlo por segunda vez. Así que vamos a inflarlo bien con el relleno. Lo único es que le vamos a atar una cuerda al cuello para que no se le escape el aire. Decidí inflar el Stretch Armstrong no en la mesa, sino en el suelo de la cocina por razones de seguridad. Pondré un segundo Stretch Armstrong al lado para que se vea claramente su tamaño cuando se amplíe. Conectamos la bomba a la pierna del Stretch Armstrong y comenzamos a bombear. No puedo esperar a ver cómo crece antes de reventar. No sé por qué solo una pierna comenzó a inflarse al principio. Temía que fuera a reventar. Pero entonces la burbuja empezó a expandirse lentamente hacia arriba en el torso y dejé de preocuparme. Vale, paremos. Hagamos una pequeña pausa. Este es el tamaño al que llevé al Armstrong la última vez y si seguimos bombeando haremos un nuevo récord. Por cierto, miren, se puede ver el relleno a través de la burbuja. Se ha extendido por las paredes y parece un pegamento o una resina transparente. Miren, parece un luchador de zumos súper gordo. Miren, la cuerda con la que le até la garganta ha empezado a romper. Ha empezado a soltarse. Todavía no sale aire, pero es un punto débil. Esperemos que esto no ocurra. ¡Ah, no! El mismo problema otra vez, chicos. Ha empezado a desinflarse. En la zona del cuello los bordes de la goma se han desprendido y ha empezado a desinflarse. Un fiasco de nuevo. ¡Diablos, qué es eso! Bueno, chicos, otro fiasco. Sigo sin conseguir que se infle hasta reventar. No estoy teniendo mucha suerte con este experimento. Por cierto, miren, después de desinflarse creo que se hizo un poco más grande de lo que era. Es así, es un poco más largo. Miren, todo el relleno se ha ido y las piernas están vacías. Y aquí, aquí está el culpable de nuestro experimento fallido. Acaba de salirse el cuello. Por cierto, vamos a intentar echar un vistazo a ver qué hay en el centro. Vaya, chicos, miren, lo estoy despellejando. Ahí está su interior. Miren qué interesante es esta cosa. Es realmente una especie de resina. Ahí está. Es una especie de sustancia extraña. Es muy, muy pegajoso, muy, muy viscoso. Realmente parece resina como, ya saben, alquitrán de pino. ¡Wow! ¡Eso está genial! También dicen que es dulce, pero no quiero probarlo. Así que es básicamente como un jarabe de azúcar espeso, o eso pienso yo. Aquí vamos, chicos. Stretch Armstrong, te despellejamos. Así de espeluznante se ve. ¡Qué desastre, chicos! De todos modos, estoy harto de bombearlo. Ya lo he bombeado dos veces, así que pueden darme dislike si quieren, pero no quiero seguir bombeando. Estoy harto. Ya lo torturé suficiente. Y pues así ha quedado el video. No dejen de darme like. No creo que muchos de ustedes hayan visto lo que hay dentro de un Stretch Armstrong. Vean esto. En fin, chicos. Espero que se hayan divertido un montón o no con este video. Como siempre, no olviden darnos like, suscribirse, escribir en los comentarios, compartir con todos sus amigos. Y hacer clic en la campanita para no perderse ninguno de mis próximos videos. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!